Has pensado todas las veces que ha llorado Por un tonto que no te ha valorado Te has preguntado si vale la pena Si eso pesa más que las cosas buenas Te juro que te entiendo A mí también me pasó De pensar que no había nadie más después de esa persona Y que el amor fracasó Oh na 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 Cuántas veces hemos creído que no somos suficientes Oh na 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 Por eso baby yo sé Que a veces el corazón se va de vacaciones Y pa' llenar eso existen las canciones Baby no llores, hay cosas mejores La vida no es rosa, hay muchos colores A veces el corazón se va de vacaciones Y pa' llenar eso existen las canciones Baby no llores, hay cosas mejores La vida no es rosa, hay muchos colores ¿Por qué esa carita mami se te está mojando? Si puedo estar sonriendo y con el dembo bajando Si ya no te responden para qué seguís llamando ¿Por qué esperar a alguien si el tiempo no está esperándote? Y si uno se fue es porque otro llega Entiendo que este fío como Noruega Una flor se marchita si es que no la riegan En el amor siempre pierde el que mala juega Oh oh oh, si él te falló Y todo lo que tenía en un día lo destruyó No na na, no llores más Baby solo es hora de aprender que A veces el corazón se va de vacaciones Y pa' llenar eso existen las canciones Baby no llores, hay cosas mejores La vida no es rosa, hay muchos colores A veces el corazón se va de vacaciones Y pa' llenar eso existen las canciones Baby no llores, hay cosas mejores La vida no es rosa, hay muchos colores Ay, FMK Big One El mago del plan Dice Na 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 Yeah Grazie a tutti Send Send Y Y Y Y Y Y